Música Así que tomen sus precauciones y no dejen salir a sus hijos La marcha Si, otra vez Música ¿Tú qué opinas compañera? Si, es muy importante que respecto a esta nota no vayamos a descuidar a nuestros hijos Ya que por el momento es muy importante que lleguemos a Chile Que la mediante noche del pasado lunes una joven habló a la fábrica Anuncia el municipio de Navarra y cerrar las levedades de 4 a 11 Música Y bueno ya regresamos al común informe Este ya estoy al lado con mi compañera Priscila ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ti Ah bueno, fuerte Empezó a ti con Cuando te haga esto Hola, buenas tardes aquí en... Si, te voy a decir, mejor empieza otra vez Música 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 Música